¡Vamos a ver por qué está mirando Thomas Hector a los comisarios! Todavía no hay bandera verde al final de la parrilla. Hay una baja, la de Huglun, que ha roto el chasis. Atención, ahora sí, todo dispuesto ya para el semáforo verde. Vamos a ver, por la izquierda la pone Thomas Hector. Buena salida de él y también de Manuel Jao. Alonso también ha estado muy atento ahí y por lo tanto de momento se mantienen las posiciones. Vamos a ver la final de recta. Thomas Hector va a entrar por el interior. En primer lugar seguido de Manuel Jao Terneo es Alonso Cuarto Puyruñeño. Está el coche ahora en un sitio muy, muy peligroso. Si no lo consiguen sacar del coche, habrá bandera amarilla, lógico es. Pero ahora esperemos que Fernando Hector esté físicamente bien. Bien, pues estamos todavía en esta primera vuelta en la que Thomas Hector se ha distanciado un poquito de Manuel Jao y de Alonso. A continuación Burruñeño, más atrás Antonio García. Un Antonio García que no ha hecho una primera carrera, una primera buena carrera ya que acaba el noveno. Fernando Alonso está atacando muchísimo. Está claro que si Fernando Alonso tiene que quedar delante, tiene que quedar delante de Jao. Y Jao va a hacer, os puedo asegurar lo imposible, imposible para que no lo supere. Bueno, pues ahí lo está intentando por el exterior. Ahí Fernando Alonso se la está jugando, se está jugando el tipo. No se puede salir de la pista. Vamos a ver, se coloca el segundo al final de recta. Lo ha superado, pero totalmente por motor, diría yo, ¿no? Porque Pobre Jao no ha podido ni cerrarlo. Sí, porque ha sido. Y otro de trompo lo ha visto justo detrás. Sí, sí. Un poco de más, las gradas, la pista, las instalaciones son de primera calidad. Aquí vemos al Sechter y Alonso, pero ahora mismo están rodando. De hecho, Alonso ha hecho la vuelta rápida. 1'36, es quinto, Antonio García, que sin duda alguna se ha tenido que sentir afectado por aquel accidente terrible que tuvo en el tributo de Montmeló, afortunadamente sin consecuencias para él, aunque lógicamente ese tipo de accidentes tan espectaculares, por aquellas vueltas de campana al final de recta, lógicamente se quedan grabadas en la mente. Sí, se quedan grabadas. Ha hecho la vuelta rápida en carrera. Sí, sí, 1'29'5. Cada vuelta está bajando el tiempo. Y también Alonso, 1'29'5, pero unas centésimas más lento que Sechter. Solo son siete décimas, lo que le separa del primero al segundo. Y muy igualados. También Yao está intentando que no se le escape Alonso. Estaba muy nervioso. Yo he hablado con los dos pilotos, tanto con Sechter como con Alonso. Y también se le ha hecho un minardi de Fórmula 1. Recordemos que Marc Janeno, este invitado de hoy, este comentarista de lujo que tenemos hoy, como también lo tuvimos en Tonnington y en Cataluña, pues probó un minardi, hizo una buena prueba, causó buena impresión y eso permitió que luego pudiese acceder a la Fórmula 1. Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no, si no. Toma Sechter de ahí vuelta rápida. Acaba de entrar en el pitlane para cambiar ruedas. Ángel Bolgueño. Ángel Bolgueño ha sido un minardi de ruedas porque los equipos se van a jugar el campeonato, no tan solo en la pista, sino también en el pitlane. Y aquí es donde yo creo que Alderán Campos va a ser, yo creo que es el mejor equipo, tienen los mejores hombres, tienen los mecánicos españoles excelentes, hace unas carreras, unas estrategias muy buenas y veremos, veremos si Sechter y su equipo esta mañana con el warm-up han podido... O sea, el apoyo está a la derecha, pero también las curvas rápidas también son complicadas. Por lo tanto, ahí entra Alonso. Cuando faltan 16 vueltas, entra Alonso a cambiar neumáticos. Atención, porque toda la atención del open puede decidirse ahora. Vamos a ver el cambio de ruedas de Fernando Alonso, no puede pasar de 60 metros por hora en el pitlane. Vamos a ver un buen cambio de ruedas, parece ser, atención que se atasca esa tuerca en la rueda delantera derecha, le falta el clip, no está siendo un buen cambio de ruedas, no está siendo un buen cambio de ruedas, pero consigue salir finalmente, vamos a ver, dependerá ahora de lo que haga Sechter y Jao. Sí, ha sido... Vemos que entran bastantes pilotos, ha perdido igual un segundo, un segundo y medio, que podría ser decisorio, pero sabemos que Alonso está habituado a cambiar ruedas y veremos el equipo de Sechter si lo puede hacer mejor. No ha sido perfecto, no ha sido malo, no obstante... Vemos que ya te está estorbando, incluso psicológicamente esto te perjudica. Esperemos que entre ahora, no entra aún, pues atención, porque yo creo que aquí va a ser decisorio también. Vamos a ver si entra Jao. 29-3, 29-3, acaba de perder muchísimo tiempo y el piloto que está delante está en su propia lucha. Atención, Jao entra, Jao entra a cambiar neumáticos. Jao entra a cambiar neumáticos, también lo hace Antonio García, seguramente la táctica del equipo de Adrián Campos es que Antonio García no pierda de vista a Manuel Jao porque nada tiene que hacer para el campeonato. Ahí vemos el cambio de ruedas del equipo FAMÁ. Sí, ha sido... Pero vamos a ver, el tiempo no ha estado mal, ¿eh? Sí, han cambiado las ruedas bien, pues en la carrera, aquí menos lo necesitaban. A Adrián Campos y todo su equipo estará con muchos nervios y Sechter entra. Ese cambio de neumáticos ha sido lento. Finalmente Zapata, en la curva de izquierdas. En cualquier caso ahora es tirar, tiramos tirando sin pensar en los demás, pensar en su carrera. 27-9 otra vez. Lo que tiene que hacer Alonso sobre todo es no cometer errores. No cometer errores, lo más difícil está hecho. Lo más difícil... El joven piloto Fernando Alonso, el piloto OVTense de 18 años, debutante esta temporada, ha ganado un total de 5 carreras en caso de ganar hoy esta segunda, además del título, igualaría victorias a nuestro invitado de hoy, el hoy piloto de Fórmula 1. No, no, muy bien, parece que han encontrado con los reglajes. Vemos al naranjo buqueño que teníamos que ver durante todo el año, que lo vimos al principio de año, pero que luego se apagó un poquito y ahora ha vuelto a demostrar el piloto que es. Y está siguiendo, sí, está siguiendo la autora a la perfección a Fernando Alonso. Y ya hemos dicho antes de la carrera que precisamente el cambio de neumáticos era decisivo. Era decisivo porque es importante cambiar el motor y en la segunda carrera no puedo salir, pero bueno, Fernando Alonso lo único que ha cometido ha sido un pecado en la juventud, si es que se puede llamar así, por ser demasiado impetuoso, y algunas carreras yendo líder no las ha podido acabar, puesto que se ha salido, pero en este caso, con el campeonato en sus manos ha hecho lo más difícil. No se apaga ante los desafíos, todo lo contrario, creo que se crece, le gustan, y esta carrera era más difícil todavía, pero... En fin, que tenemos un montón de gente que está ahí dando la carrera, y además destacando, como es el caso de Fernando Alonso. Sí, destacando a todos, casi todos hijos de este campeonato, un campeonato español en el cual este año, pues, por decir algo, hay más extranjeros que españoles, este quiere decir que realmente es internacional, y sí es cierto que, pues, todos sabíamos que Fernando Alonso era un piloto rapidísimo, porque le había demostrado unos cars, pero que este ha sido el monoplaza excelente, el campeonato excelente, atención, que no tenga ningún problema con los doblados, sería una lástima, y esperemos que lo haya visto, si lo ha visto al final. Está ahí Tama Sillés. Última vuelta, 4 kilómetros, tan solo para que Fernando Alonso se proclame campeón, porque recordemos que Manuel Yao se ha hundido, si nos permiten la expresión, en la miseria, después del cambio de ruedas, y de esos problemas de nervios, que ha debido también, bueno, pues, acumular a lo largo de todo el fin de semana. Así pues, Alonso en la última vuelta, con una ventaja de 6 segundos y 8 décimas, prácticamente ha mantenido la diferencia con Thomas Schechter. Muy, muy trabajado, quién sabe lo que debe estar pensando ahora, esperemos que no piense en nada, porque si piensan en algo, no hablamos, pero es casi imposible no pensar en algo. Quedan ahora muy pocas curvas, vemos que siguen las calzadas muy buenas, la última vuelta ya ha hecho 1.30, y ha bajado más el ritmo, muy bien, esto quiere decir que, pues, ni rodando lento, él no se desconcentra, estamos seguros que no. El coche a la perfección, el equipo, están todos muy pendientes de lo que pueda pasar. Los ingenieros hermano Juego, que ha hecho un trabajo excelente, Adrián Campos también, los mecánicos también, las paladas en boxes, y veremos, no vemos, pero no obstante, un periodo que no ha hecho ninguna. 1.77, y como decíamos, estamos ya en estos instantes finales de la prueba, últimas, último suspiro para Fernando Alonso, que está ahí, justo pasando por la última curva, la victoria para Fernando Alonso, y también el título del Europa en Movistar, va a iniciar en la temporada 1999, además, con la vuelta rápida, en esta segunda carrera, alegría entre los miembros del equipo, Adrián Campos, que también han conseguido un título de marcas. Está el vencedor del campeonato, Fernando Alonso, que ha ganado esta carrera, y el título, Tomás Sechter ha quedado segundo, Burgueño en una excelente carrera, va a subir al podio, puesto que ha sido tercero, ya va a ser cuarto, y el gran derrotado en este fin de fiesta del Europa en la temporada 99, y Antonio García, el compañero del equipo de Fernando Alonso, ha sido quinto. Así pues, tenemos un nuevo ganador, un nuevo ganador español, el hombre que sucede en el Europa en Movistar, y dice, el nuevo campeón se llama Fernando Alonso. ¡Gracias!